Buenos días, lunes quince de agosto de dos mil veintidós. Estrenando una nueva semana de agosto, el censo sigue avanzando. Hoy, en la ciudad de Santa Cruz, se desarrollará la cuarta jornada de socialización del censo de población y vivienda por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional y Estadística. Como sucediera días pasados, en Oruro, Cochabamba y Tarija, los equipos técnicos de la Gobernación, las alcaldías y, en este caso, el de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se reunirán desde las 14.30 con los miembros de la Comisión Técnica del INE para compartir información sobre el estado de situación del proceso censal, en especial de la cartografía y del cronograma de las tareas presensales. Según el cronograma del INE, similar tarea se cumplirá durante esta semana, continuando el martes 16 en La Paz, el miércoles 17 en la Ciudad del Alto y el viernes 19 en Covija. No al paro, sí a la socialización por ahora. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue invitado por el INE a participar junto a un técnico en la reunión de socialización que se realizará este lunes en Santa Cruz. Además de Camacho, también acudirán el alcalde Johnny Fernández y el rector universitario Vicente Cuellar, cada uno con su respectivo técnico. De ese modo, quedó desactivada una nueva medida de presión que, tras finalizar el débil paro cívico de 48 horas de la semana pasada, parecía inminente, pero que al final no fue lanzada. Las divisiones que afloraron en la institucionalidad cruceña y tres días de paro que no dejaron ninguna ganancia al gobernador y a los cívicos que impulsaron la medida de fuerza, motivaron que las reuniones con sus seguidores para asumir nuevas medidas sean postergadas, por ahora sin fecha conocida. La viruela del mono tampoco para. Este domingo, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, informó que a la fecha se tiene confirmados 14 casos de viruela del mono en nuestro país. Según la autoridad, todos esos casos están concentrados en el departamento de Santa Cruz y aunque no brindó detalles sobre los tres últimos casos detectados este sábado, la viceministra Castro aseguró que se está intensificando la coordinación con diferentes instancias de salud para encauzar la lucha conjunta y la contención de la enfermedad, reforzando los trabajos de diagnóstico y control. Este lunes, solo una marcha de Adepcoca. Para hoy habían sido convocadas dos marchas de productores de hoja de coca de los Yungas, una organizada por el dirigente Arno Lalanes, que detenta el mercado situado en Villa El Carmen, quien había convocado a sus asociados para el lunes a las 9 de la mañana en la tranca de Urujara para ingresar a la ciudad de La Paz con una marcha pacífica, portando banderas blancas. Por su parte, el dirigente Freddy Machicado, a cargo del mercado de coca en Villa Fátima, convocó al 100% de sus afiliados a una nueva marcha para las 9 de la mañana de hoy, partiendo de su mercado para dirigirse al de Villa El Carmen e intentar cerrarlo, pues ellos lo consideran ilegal. No obstante, durante el fin de semana, el dirigente Arno Lalanes comunicó que decidió postergar sin fecha la realización de la marcha de su sector para así evitar que se desate una confrontación violenta con el sector liderizado por Freddy Machicado. Plácido y sus ganas de vivir. La directora del Hospital Arcoiris de La Paz, doctora Yael Cazón, informó este fin de semana que Plácido Cota, el cocalero yungueño, que fue gravemente herido por la explosión de una dinamita hace una semana, está despierto, consciente y respirando por sus propios medios, aunque su salud aún se encuentra en una situación muy crítica por la pérdida de masa muscular que sufrió. Según la doctora Cazón, después de ser sometido a seis operaciones, el cocalero Plácido Cota tiene entre un 50 y un 60% de probabilidad de salir adelante. Familiares y amigos de Cota realizan desde la semana pasada una colecta pública para recaudar los fondos que permitan afrontar los costos de su tratamiento. Padres de familia contra el COVID-19 Este lunes, los padres de familia del Macrodistrito Max Paredes, de la Ciudad de La Paz, sostendrán asambleas en las que definirán nuevas medidas de presión para demandar a la Alcaldía la dotación de insumos de bioseguridad para que las unidades educativas le hagan frente al COVID-19, evitando el cierre por contagios de nuevas escuelas y colegios. Luego de los bloqueos realizados la semana pasada en nueve puntos de la ciudad y tras la instalación de una huelga de hambre de tres padres de familia, se estima que hoy lunes se sumen al ayuno madres de familia y se definan nuevas movilizaciones, esto en virtud de que hasta el momento no fueron atendidos por el alcalde Iván Arias. Se acabó el recreo. En cumplimiento del Decreto Supremo 4669, a partir de este martes las empresas telefónicas no podrán descontar automáticamente del crédito cuando se acabe el paquete de megas de sus clientes usuarios de Internet móvil. La Autoridad de Telecomunicaciones aseguró que a partir de mañana todos los usuarios deben ser notificados y las empresas de telefonía deben pedir autorización del cliente, notificándolo en dos oportunidades de que sus megas están por expirar. Ante cualquier duda o para denuncias se habilitó una línea gratuita 810-6000. En el mundo, arde Europa. Con la temporada alta de incendios aún en curso, el balance provisional de hectáreas de bosque quemadas en Europa supera las 660.000 desde enero, el registro más alto desde que empezara a recabar datos vía satélite en 2006. La zona más golpeada por los incendios ha sido la península ibérica con un total de 246.000 hectáreas, afectando las regiones de Galicia, Zamora y Extremadura. Luego se sitúa Rumanía con 150.000 hectáreas de bosques arrasadas por el fuego y enseguida figura Portugal con la afectación de 75.000 hectáreas y Francia que perdió 61.000 hectáreas de áreas boscosas. Especialistas en medio ambiente aseguraron que este descontrolado crecimiento obedece a los largos periodos de sequía extrema y a las inéditas olas de calor registradas este año en Europa. Un cóctel devastador, producto del cambio climático y del calentamiento global, fenómenos causados en gran medida por la propia Europa. Y en los deportes, firme el tigre. Con el primer tercio del campeonato clausura en desarrollo, la parte de arriba de la tabla de posiciones no tuvo modificaciones este fin de semana, a pesar de su traspié ante Palmaflor, con el que empató a un gol por lado. Stronger sigue puntero, mientras que Bolívar, ganador en su visita sabatina a Real Santa Cruz, recortó distancias. Esta tarde, desde las 3 en Villa Ingenio, Always intentará ganar a Blooming y así quedarse como escolta en solitario, con 3 puntos menos, pero con un partido menos que el Gualdí Negro. En el otro extremo de la tabla, el duelo entre los universitarios de Sucribinto, dejó más que comprometido con el descenso directo al equipo cochabambino, mientras en Wilstermann ya comienzan a ver cómo va creciendo la sombra del indirecto.